Es importante que la ciudadanía conozca el trabajo que está realizando su Policía Nacional. Es así que la Dirección Nacional de Investigaciones Antidrogas, a través de su unidad especializada de tráfico interno, una vez que ya se tuvo información con diferentes unidades tácticas y operativas en el distrito Manta, en el sector de Jaramillo, se ejecutó ayer un operativo en donde se llamó el Operativo Catar, en donde el resultado de ello tenemos dos personas aprendidas y más de 31.400 gramos de marihuana decomisada. Esta operación se ejecutó luego de que agentes de la Unidad Nacional de Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno, a través de denuncias ciudadanas, a través del levantamiento de información, se logró identificar. Y aquí es importante, una vez que ya se obtuvo la información, luego de ciertas actividades, órdenes judiciales y colaboración con unidades policiales y el apoyo de Fiscalía General del Estado, aproximadamente a las 21 horas ejecutó el operativo de Dominado Catar. Aquí hubo una incursión del personal táctico, el personal de investigaciones antidrogas, y pues tuvimos la aprehensión, como les dije, de dos ciudadanos, en donde el un ciudadano, José Luis G.M., de nacionalidad ecuatoriana, no registra antecedentes, y la otra ciudadana, Fáptina Dioselina, de nacionalidad ecuatoriana, que tampoco registra antecedentes. Como indicios investigativos, tenemos 31 mil 400 gramos de marihuana, eso corresponde alrededor de más de 62 mil 800 dosis que hemos sacado del mercado nacional, tenemos un arma de fuego, que es un arma corta, un revólver, tenemos seis cartuchos sin percutir, y tenemos también el dinero en efectivo. Eso queremos dar a conocer a la ciudadanía, que no solamente Policía Nacional desencarga del tráfico a gran escala, sino también lo que es el consumo interno, y hemos sacado más de 62 mil 800 dosis del mercado. Es así, una vez más, a través de los ejes preventivos, inteligencia e investigativo, está dando a ustedes a conocer los resultados que realizamos durante estos días. Hacemos una invitación a la ciudadanía, cualquier tipo de información, ya que es el resultado, gracias a la participación de ciudadanía, en donde tenemos cierto tipo de denuncias, y una vez que se verificaron, validaron la información, con colaboración de Fiscalía General del Estado, hemos procedido a ejecutar esta operación. Sí, es una nueva modalidad, que es el empaquetamiento de la droga, y a la vez también estaba en un lugar oculto, ya en algo preparado. Eso en sí, podemos decir que era un centro de acopio para la distribución aquí dentro de la zona. Nuevamente, hacemos la invitación a la ciudadanía que informe, que trate de dar a conocer cierta información que tenemos, no solamente a nivel de tráfico de drogas, sino también cualquier tipo de delito, robo de vehículos, robo de motocicletas, y ese es el éxito, ya que la seguridad ciudadana lo realizamos de una manera compartida, ustedes, ciudadanía, las autoridades y su policía. ¡Gracias! ¡Gracias!